bienvenida gente hermosa de youtube a un vídeo más del canal muy feliz de estar aquí con ustedes gente ya tenía ratísimo que no les subía un vídeo los que sean nuevos les informo que pues yo normalmente hago transmisiones en vivo todos los días a veces en la tarde a veces en la noche a veces nos quedamos hasta las 3 4 5 de la mañana a veces con un poquito de fortnite pero por lo regular es clash royale con un chat bastante activo muy divertido suscríbanse si les gusta ese tipo de contenido de transmisiones en vivo diarias y pues bueno gente como verán me acaban de regresar mi cuenta y después de un mes de que me bloqueo supercell me regresan mi cuenta siguen las gemas negativas obviamente ahí están 731 mil 947 gemas que debo y obviamente voy a pagar para poder volver a jugar desafíos no quiero abandonar mi pobre cuenta me voy a tardar mucho pero las voy a pagar y pues bueno gente porque el este vídeo pues este vídeo es algo especial yo me guardé dos cofres de elección y van a preguntarse rockstar cómo te vas a guardar dos cofres de elección pues resulta que me regresaron mi cuenta uno o dos días antes de que acabara la temporada así que la temporada ahora sí que sería la antepasada y pues no jugué me quise guardar el cofre de elección dije voy a hacer un vídeo abriendo doble cofre de elección que puede salir mal en eso y odios creo que me han quitado el cofre de elección de hace dos temporadas y nada más me dejaron de la temporada que acaba de pasar ahorita lo vamos a ver tengo nada más un cofre de elección ahí de 4600 copas que fue lo que en lo que me quedé porque no jugué para nada pero primero vamos a ser más emocionante este vídeo vamos a abrir mi cofre de guerra que pues ya tenía ya tenía rato también de no haber jugado una guerra en esta cuenta vamos a ver qué nos sale en este cofre y pues espero me top me espero abajo del cofre de elección que tengo ahorita esté todavía mi cofre de elección pasado vamos a verlo y si no está nos vamos a tirar unas partidas en ladder una partida nada más para estrenar la cuenta y no hacer nada más este vídeo como que una apertura de cofre y ya se viene legendaria claro que no se viene legendaria pero no importa 99 cerdos reales van a preguntar rockstar cómo es que tienes los cerdos reales si no tienes gemas y no has jugado la cuenta desde hace dos temporadas pues es que me compré la el paquete de emojis de reacciones o como sea del gigante de los gigantes aquí la tengo ahí está y me vino varios cofres gigantes así que pues bueno vamos a ver gente ahora si se viene lo bueno aquí se viene lo que decide este vídeo por así decirlo será que me robó el cofre supercell o será que no vamos a ver si está abajo ojalá esté abajo ojalá esté abajo mi cofre de elección por favor supercell vamos a abrir a este primero 5783 monedas muy buenas obviamente voy a agarrar los cerdos reales vamos a ver qué más sale esto no importa ya los tengo los dos maxeados no me pregunten por qué tengo los ahorros de elite maxeados también esto no están maxeados pero ya tengo lleno así que ambos me dan 1100 de oro vamos a agarrar la choza de duendes uy ya se viene la legendaria aquí pues también ambos ya los tengo maxeados vamos a agarrar la máquina voladora que me da un poco de más oro como sabrán quién sabe hasta cuándo vuelvo a jugar desafíos para que me de oro y vamos a ver la legendaria a ver qué se nos viene bien creo que voy a agarrar a la bandida que ya está casi para subirla a nivel 4 nos faltan dos bandidas ok esta está bueno creo que definitivamente me voy a quedar con el hielo creo que se está viendo más en ladder más que los esqueletos así que pues bueno me voy a quedar con mi hielito ahora sí gente ahora sí si no hay cofre de elección abajo de esto supercell me robó mi cofrecito de elección de 5400 copas o 5300 por ahí me quedé 5200 no sé vamos a ver por favor por favor por favor y vamos a jugar ladder después no mi cofre mi cofre no importa no importa me lo tengo merecido la verdad me arriesgué me arriesgué a que me quitara supercell mi cofre y vaya qué triste qué triste todo el esfuerzo de una temporada a la basura esto les sirve de elección gente si los llegan a banear o si algún día dicen no voy a jugar para abrir los cofres de elección no lo hagan mala idea no les da nada supercell no les va a dar el cofre pasado y pues bueno vamos a tirarnos una partida ya para terminar este video vamos a estrenar mi cuenta espero podamos terminar con una rica y suculenta victoria obviamente estoy me voy a enfrentar con pura gente de nivel bajo como podrán ver es nivel 11 nuestro amigo daniel quiero estrenar los emojis no había usado estos desde quien sabe cuándo digo nunca los he usado nunca los he usado pues bueno gente por cierto se viene el video pronto de cómo conseguir una cuenta maxeada de nova se viene el video cómo conseguir una cuenta maxeada de nova muy pronto esperenlo suscríbanse va a estar muy bueno ese video y pues bueno y también ya saben las transmisiones en vivo diarias uy que mal cañón me acabas de poner ahí amigo si le hubieras puesto una línea más arriba tal vez tal vez hubiera defendido una mosquetera aquí para defender ese caballero me pone unos esbirros creo que vamos a poner unos larris aquí y yo creo que con eso me voy a guardar el wallem de hielo por si me tira montapuerco con bats nuevamente lo más probable es que ahorita me utilice los bats para defender a la mosquetera y de ahí madón contraataque con montapuerco y miren nada más eh miren nada más wow ojalá así jugaran las transmisiones en vivo dios mío estamos jugando bien pero vaya como les iba diciendo es una persona que no es nivel tan alto por así decirlo y va a estar un poquito larga esta partida creo yo porque pues es como es muy parecido a un mirror match por así decirlo así que pues vamos a ver qué tal nos va a la estoy les voy a confesar algo me siento hasta un poquito nervioso ya tenía ratísimo ratísimo de no subir video tengo unos videos en mente muy buenos aparte del de nova que les debo de la cuenta maxiada tengo unos videos muy buenísimos en mente para subirlos al canal saben que me molesta me molesta un poco tener un mazo de ciclado tan rápido uy no 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 crack eso no se hace no se si me vas a tirar cañón ahí supongo que si ahí está una bolita de fuego predica el cañón y ahorita se viene el montapuerco eso ya es torre y se me hace que nos vamos a llevar una rica y suculenta victoria victoria como primera partida de de en mi cuenta revivió mi cuenta por fin por cierto lo de las gemas negativas no sé cuánto me vaya a tardar pero probablemente antes de pagarlas yo les traiga torneos de 2000 gemas al canal luego hay gente muy bondadosa que patrocina torneos para el canal para las transmisiones en vivo por eso les digo que se suscriban para las transmisiones en vivo tiene de todo un poquito de fortnite muy poquito fortnite vamos a ir metiendo poquito a poquito más fortnite y tal vez otros juegos pero sigue siendo canal principalmente de clash royale y pues bueno gente nos llevamos una victoria muy difícil cuánto trabajo me costó vamos a ver si no no es cierto la verdad jugó bien nuestro amigo nada más que pues no tenemos así como que le llevamos mucho nivel le llevamos mucho nivel vamos a regresarnos ah que no tengo 4600 si 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 ya decía yo porque no puedo mandar solicitud a mi clan que sucede bueno gente ahora si terminamos el video espero les haya gustado pulgarcitos arriba como siempre ya saben si les ha gustado el video si gustan que siga subiendo videos también pulgarcito arriba por favor y nos vemos en otro video más o transmisión en vivo si se suscriben al canal eso depende de ustedes yo soy rockstar me despido de ustedes ahora si nos vemos a la próxima adiós cracks oigan 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 que dijeron un video de rockstar sin que se equivoque tanto no pues si me equivoqué se me olvidó decirles que ya tengo un video de como conseguir una cuenta maxiada de nova ahí está en la descripción se los voy a dejar el video que les voy a subir de como conseguir una cuenta de nova va a ser diferente al que ya tengo obviamente y aparte también se me olvidó mencionarles que me sigan en twitter porque vamos a tener muchos sorteos sorteos en este mes de tarjetas de google play y de ios oios como le quieran decir así que si les gustan las tarjetas si necesitan para su pack de emotes si necesitan gemitas o para otros juegos incluso no se lo tienen que gastar en clash royale siganme ahí les dejo en la descripción mi twitter ahí voy a estar haciendo los sorteos activen campanita para que no se pierdan la versión 2 de el video de como conseguir una cuenta maxiada de nova que lo voy a estar subiendo pronto junto con otros videos más ahora si todo va a estar en la descripción me despido de ustedes ahora si adiós cracks